Házmelo otra vez, yo necesito que me vuelvas a querer. Házmelo otra vez, esa caricia de placer. Házmelo otra vez, quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez, para saciar un pedazo de mi piel. Házmelo otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez, que quiero amarte como nadie te ha de amar. Házmelo otra vez, esa caricia que me hiciste conocer. Y hoy te suplico, ves el fondo de mi piel, cuando termines, ven. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Házmelo otra vez, quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez, para saciar cada pedazo de mi piel. Házmelo otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez, que quiero amarte como nadie te ha de amar. Házmelo otra vez, que quiero amarte como nadie te ha de amar. Házmelo otra vez. 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 Gracias.